Bienvenidos un día más, hoy vamos a estar haciendo estos deliciosos taquitos de requesón, vamos a hacer de harina y también de maíz y bueno pues también les quiero mostrar un poquito de cómo ahorrar un poquito más de dinero, así es que aquí verdad mi esposo pues siempre va a una bodega y compra pues verdad por cantidades más grandes, esta es una cubetita de requesón que podemos usar para hacer taquitos gorditas, un sinfín de recetas y también verdad compró crema y queso y bueno pues es muchísimo más barato, así que también mire yo aquí en un contenedor voy a incorporar bastante requesón, le voy a incorporar quesito mozarella y eso vamos a hacer para hacer el relleno de nuestros taquitos del día de hoy, así que solamente le voy a incorporar un poquito de sal o sal al gusto y vamos a empezar a amasar con nuestras manos hasta formar una masita para que así pues verdad el queso quede bien incorporado en el requesón y así el requesón no se va a desboronar, así que nos va a quedar unos taquitos bien ricos y también verdad mire así más o menos así es como lo debemos de amasar hasta que nos quede como este, como una masita y así cuando se empiece a redetir pues no se va a salir del taco y bueno pues también el queso pues lo compra en cantidades grandes, así que él compró una pieza de casi 60 libras y bueno pues verdad aquí yo lo incorporo en esta bolsa y bueno el demás pues lo guardo en diferente lugar y para hacer la salsa aquí tengo estos jitomates, también tengo dos zanahorias, dos papas grandecitas que corté en pedacitos vamos a usar chiles en vinagre y también le vamos a estar incorporando ajo, orégano, el orégano es media cucharadita, la sal es al gusto y vamos a hacer una salsa bien deliciosa, así es que vamos a empezar por hervir nuestros jitomates y aquí pues voy a cocer la papa y la zanahoria, le voy a incorporar un poquito de sal y mire esta es la cubeta de crema también, así es que mi esposo siempre compra en cantidades grandes y esta crema tiene un sabor súper delicioso y también le pasamos a otras familias verdad cuando es bastante para nosotros, así es que verdad, así pues es más económico y una vez que ya veamos que ya las papas empezaron a hervir y que ya las zanahorias y las papas están suaves las vamos a retirar y también los jitomates ya están cocinados se los vamos a incorporar a nuestra licuadora con un poquito de agua de la cocción y todo lo que teníamos aquí y ya aquí a la verdad, ya las papas y la zanahoria las estilé y ahí le incorporé pues verdad, bastantes chiles que estuve cortando chiles en vinagre y un poquito de juguito y le incorporé la salsa que molí y así es como nos va a quedar esta deliciosa salsa para incorporarle a los taquitos y bueno pues tiene un sabor súper delicioso ya tenemos aquí nuestro requesón queso mexicano, lechuga, nuestra crema chiles en vinagre y vamos a empezar a hacer nuestros taquitos del día de hoy así que yo voy a hacer unos de harina también y verdad, estas son tortillas de harina así que están medianas así que yo aquí voy a incorporarle pues verdad el requesón de nuestra preferencia y vamos a empezar a doblar los tacos más o menos de esta manera y siempre el doblez va a ir hacia abajo esa es otra cosa que yo les quiero compartir que no necesitamos ponerle palillos o algo verdad así solamente yo los verdad los hago y los doblo con el doblez hacia abajo y bueno ya están las verdad los taquitos de tortillas de harina así que las tortillas de maíz yo las incorporé en el micro en una bolsa plástica y una vez que ya estén calientitas las vamos a hacer los taquitos igualmente que hicimos los de harina y así nos van a quedar y siempre el doblez debe ir hacia abajo así que así es de la única forma que no se nos van a desbaratar y así mismo los vamos a ir incorporando en nuestra cacerola verdad con el doblez hacia abajo y para estos taquitos de tortillas de harina el aceite debe estar bien bajito para que no se nos vayan a quemar y nos queden bien bien doraditos y bueno pues el requesón y el queso pues queden bien redetidos así que aquí los vamos a ir cuidando y dando vuelta conforme se vayan dorando y muchas gracias por estar una vez más aquí en estas recetas y quiero decirles que en este canal tenemos muchísimas recetas verdad para los que están buscando también recetas saludables aquí tenemos muchísimas recetas saludables y bueno pues también tenemos unas que no son tan saludables pero que son súper deliciosas así que aquí tenemos de todo tipo de recetas así que verdad tenemos recetas asiáticas recetas pues de cómo hacer teriyaki y un montón de recetas ojalá que tenga la oportunidad de ir a echarle un vistazo y una vez que ya estén nuestros taquitos dorados yo los voy a ir incorporando en este contenedor y así vamos a irlos cuidando uno por uno hasta que nos queden bien bien doraditos y una vez que hayamos dorados los de harina vamos a empezar a dorar los de maíz y a eso les voy a subir un poquito más el fuego verdad para que pues se cocinen más rápido y bueno pues miren siempre yo los pongo con el doblez hacia abajo y así se van a ir quedando y así se van a estar dorando y no se van a desbaratar así que aquí vamos a preparar nuestro primer plato estos son los de harina así que les vamos a incorporar bastante crema y recuerde que siempre la crema y todos los ingredientes van al gusto así es que una vez que le hayamos incorporado la crema le incorporamos la lechuga y le vamos a estar incorporando esta salsita que quedó súper deliciosa así que yo aprendí a hacer esta salsita con una amiga así que me encantó su receta y bueno pues verdad yo la hice igual y a mi familia pues les encanta le vamos a incorporar quesito mexicano y así es como ya quedaron nuestros taquitos de tortilla de harina rellenos de requesón quedaron súper deliciosos y bueno pues ya los taquitos también los de tortilla de maíz ya están doraditos así es que les vamos a ir dando vuelta y mire que doraditos que quedan y no se desbaratan y bueno pues también el requesón pues queda adentro cuando le incorporamos un poquito de queso mozzarella o cualquier tipo de queso de redetir así que quedan bien bien este prácticos y aquí mire ya tenemos nuestra taquisa así que voy a hacer bastantes mi familia es grande así que siempre verdad les gustan estos tipos de recetas así que aquí voy a estar verdad preparando los de maíz y bueno pues yo también le voy a incorporar bastante crema y a la crema yo siempre le pongo un poquito de leche y un poquito de sal para que tenga un sabor pues más rico y vamos a hacer lo mismo le vamos a incorporar la lechuga el queso, la salsita y bueno pues ya toda mi familia está lista para empezar a comer muchas gracias por ver estas recetas muchas gracias por todo nos vemos a la próxima receta